¿La AIR realmente tiene algo, Joel? Pues es muy difícil que ahí ni a que se vaya a palmear. Pero lo que está haciendo, ¡qué grande es! Domingo, día de elecciones y domingo, día de conclusiones. Las de ayer, las del UFC Londres con los nuestros peleando, Dani Várez y Joel Álvarez. Dani Várez, que lucía contento, alegre, satisfecho, después de haber conseguido llegar al UFC. El pelo ahí bien cortado, barbería a los honorables. Y ojo, ojo cómo salió Dani Várez, el destructor, en esos dos primeros minutos. A mí me recordó, claro, ves combates y te recuerda a otros que has visto de los nuestros. Ese Topuria contra Damon Jackson, que se lo merendó en dos, tres minutos. Ese Joel Álvarez contra Tiago Moisés, que también fue lo mismo. Salió a buscar la zona hepática, con qué rabia, con qué furor, pero esto es este deporte. Hay dos sensaciones súper diferentes en el mismo asalto. De dominador a dominado. Arriba Dani Várez demostró ser un striker, lo que ya sabíamos, un striker demoledor. A tener en cuenta cómo castigó al rival, al brasileño. Lo que sí que me extrañó, la verdad, es que normalmente Dani Várez, cuando descarga y hiere a su contrincante, no suele perdonar. Si el contrincante se va abajo, se va detrás. En este caso, ese gran respeto que tenía sobre Filo, la verdad es que hizo que ni la primera ni la segunda vez se fuera detrás para intentar finalizar la pelea. Esta os la dejo a vosotros. Vosotros también os tenéis que mojar. Esa segunda, por ejemplo, esa segunda vez, ¿creéis que Dani tendría que haberse ido detrás? ¿Creéis que tendría que haberse ido en un duelo en el suelo que se produce muchas veces de striker agresivo buscando ground on bound y rival que está herido, pero también es peligroso con su jiu-jitsu? ¿Creéis que debería haber ido? En fin, el caso es que esto es el UFC, esto es la élite, esto es la élite de este deporte. Los luchadores contra los que te enfrentas son buenos por muchas cosas, entre otras, porque aguantan, aguantan más que otros, aguantan más que otros. Filo hizo lo que pudo, finalmente sobrevivió a ese pedazo temporal al cual estaba siendo sometido y lleva la pelea al suelo y ahí sí que es el dominador. Ahí sí que Filo se vio muy dominador en el suelo. Ahí, evidentemente, y esto lo sabe mejor que nadie Dani Várez, ahí es donde hay que mejorar. Pero os digo una cosa, Dani Várez estuvo en el mes de febrero en un evento ya del UFC con Jesús Aguilar, compañero en el entra. Jesús Aguilar pierde en ese debut y hace una o dos semanas te gana en 15 segundos. Joel Álvarez, ¿qué le pasó en su debut? Los debuts no son fáciles. Entonces, perdió con Isma Gulov y mirad dónde está el señor Joel, el fenómeno Álvarez. Y ya que menciono a Joel Álvarez, pues vamos con el combate de Joel Álvarez ante Marc Guiaquiese, que ya presumíamos que quizás ante su público no iba a ser tan amarrategui, iba a permitirse más lujos. Y así fue, sobre todo en ese primer asalto, en el que vimos un duelo de strikers de poder a poder, siendo Joel Álvarez el que tiraba más golpes. Y yo os pregunto también, ¿quién en el peso ligero del UFC tiene el pateo que tiene Joel Álvarez? Esas patadas bajas, ¿quién las tiene? Ojo, eh. Ojo lo que tiene Joel Álvarez. Un Joel que vio en el segundo asalto ya que Guiaquiese se ponía el disfraz de wrestler, de luchador, y que intentaba anularlo. Y esta, para mí, es una de las grandes noticias del combate, porque yo he visto, y vosotros si habéis seguido a Guiaquiese, cómo anulaba totalmente a Borchev o a Hachovic, o incluso en Dinamarca a Lando Banata. ¿Cómo los anulaba cuando te haces ese papel, ese papel de controlar, derribar, y punto? Pues no pudo con Joel, no pudo con Joel, que se buscó la vida, porque ahí estás tú solo, para salir. Luego hubo un golpe accidental, cosas que pasan, cosas que pasan. Esto cuando te pasen contra tampoco lo comentaremos, porque esas cosas pasan. Y ya está, Joel sacó el instinto asesino que tiene, se fue al suelo, y en el suelo hizo una cosa. Que también voy a destacar, porque me pareció cuando la vi, ¿qué está haciendo? Y luego lo ves y dices, madre mía, chapó. Chapó el nivel que tenemos de strikers en España, ojo, ojo, eh. Topuria, lo que hizo Dani Várez ayer, dos minutos, y lo de Joel. Chapó eso, pero el nivel de grapplers. Vamos a ver esa acción. La acción no, la imagen. Joel tira a Diakieser. Joel ya ahí está viendo la posibilidad de meter la Vars. Pero, ¿qué ocurre? Yo estoy viendo esa cara de Joel, ya te está diciendo que está haciendo fuerza. ¿Qué hace ahí Joel? Ahí realmente tiene algo Joel, pues es muy difícil que ahí Diakieser vaya a palmear. Pero lo que está haciendo, ¡qué grande! Es ejercer una presión grandísima sobre la cabeza de Diakieser para molestar y que ese brazo izquierdo de Diakieser, que no estamos viendo, ese brazo izquierdo de Diakieser, para quitarse esa presión, lo ha de alargar. Entonces, cuando Diakieser se alarga su mano izquierda, es cuando Joel, después de esa fuerza que está haciendo, ya puede corregir y meterse bien. Eso que está haciendo es el paso previo para cerrar la Dark Choke. Es increíble cómo se crea la oportunidad para finalizar. Joel Álvarez, y esto ya lo decía en el video análisis, miremos también en el peso ligero. Ya no estoy hablando de las patadas bajas, quién las tira con esa potencia o el pateo que tiene. Estoy diciendo quién tiene un récord en el cual todo lo que haya ganado es por finalización. Nunca se va a la decisión este hombre. Es increíble, es increíble el combate de ayer. Para mí, uno de los mejores combates de Joel en el UFC y ha demostrado que, ante buenos rivales, buenos rivales, como Diakieser, él está por encima. Joel puede volver perfectamente en los años venideros a estar en el top 15 de esa división, pero perfectamente. Y hasta aquí el video de hoy. Estas conclusiones un poco agridulces después de ese debut que tuvo una parte súper arrolladora de Dani Várez y después esa derrota. Pero bueno, que después de una derrota viene una victoria. Eso ya lo sabemos todos. Esto es el UFC. Esto es el UFC. Esto es duro. Y, por supuesto, esa maravillosa victoria fenomenal de un fenómeno que tenemos en Asturias. Joel, el fenómeno Álvarez. Si os ha gustado, un like. Si os queréis suscribir, como siempre digo, es gratis. Pasad un buen domingo. Hoy toca votar y seguramente toca baloncesto porque en agosto habrá que bajar Alicante, ¿no?